Estas lluvias en el territorio nacional se deben a una onda del este que persistirá en todas estas semanas, según los expertos, aunque también forman parte del inicio de la época de invierno que se prevé se extienda hasta octubre próximo. A consecuencia de los últimos aguaceros, se han reportado distintas emergencias en el país, entre ellas inundaciones, deslizamientos de tierra y derrumbes. En las últimas 24 horas se han afectado a 4.269 personas, esto por el derivado de la onda del este que actualmente está afectando al país, pero en total de la temporada han habido 68 incidentes que han afectado al territorio, esto desde el pasado 11 de abril. Además, tengo estimado de 35.540 personas atendidas que han sido afectadas. Departamentos como Xuchitepeque y Altaverapaz han sido los más afectados por las recientes lluvias. Estas imágenes, por ejemplo, muestran los estragos ocasionados por el temporal en San Pedro Carchá. El templo católico de la localidad quedó inundado la tarde de este martes luego de intensas lluvias. De acuerdo con la información, los fieles católicos se disponían a iniciar con la Santa Eucaristía en honor a María Auxiliadora cuando se registraron los aguaceros obligando a las personas a resguardarse. En otros sectores de este municipio de Altaverapaz también se reportaron inundaciones luego de que colapsaran los drenajes. Las autoridades de la Conred han anunciado el traslado de ayuda humanitaria a los departamentos más afectados por las lluvias. Algunos albergues también han sido habilitados para el resguardo de la población evacuada de sus viviendas en las últimas horas.